Trato tu cuerpo, porque donde muere el Espíritu tiene que estar limpio. O cuando usted está en su casa que va a recibir visitas, usted deja la casa toda regada y sucia. Yo me imagino, por lo menos, yo no acepto que nadie vaya a mi casa, mi casa es regada. Yo siempre quiero tener mi casa bien. Imagínate si soy un ser humano que yo voy a invitar a mi casa, que quiero que todo esté bien. Imagínate el Espíritu Santo. Con más anhelo, debemos desear que nuestro cuerpo esté limpio para que el Espíritu Santo more en nosotros. Y es posible, hermanos, porque el Espíritu Santo es quien nos guía, Él es quien nos enseña. El Espíritu Santo es quien nos redalgulle. Eso, cuando nosotros estamos haciendo algo mal, usted oye algo, no es el enemigo que va a decir, no está haciendo bien, tiene que hacerlo de esta forma. Claro, cuando es negativo, entonces es el enemigo. Pero cuando es positivo, siempre Dios que le está hablando. No hay nada que usted vaya a hacer que esté mal y el Espíritu Santo se va a quedar como que no, no se va a quedar con los brazos cruzados, va a hacer algo para que usted no haga eso. O para que usted pare de hacer lo malo que está haciendo. O sea que nuestra guía es el Espíritu Santo. A generizo quiere decir, se aplica peso a la extranjera. Nosotros somos extranjeros aquí, ¿está bien ustedes? Somos extranjeros en este país. Aparte de que somos extranjeros en este país, somos extranjeros en el mundo. No pues, no estemos en este mundo, nosotros tenemos otra ciudadanía. Esa es la que es la más importante. Estamos aquí por un tiempo, esto es el tema. Vamos a Lucas, ¿sí? Lucas 6, 46. Oye lo que dice aquí, está interesante. Es, perdón, Lucas 7, 46. ¿Sí? ¿Lo tienen en manos? ¿No se dice? Sí, en 46. Gloria a Jesús. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó. Puso el fundamento sobre la roca. O sea, a donde quiero llegar es la palabra que cavó y ahondó. Porque en Mateo no lo dice así. Y el primer verso que dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O sea, Dios no quiere que nosotros le llamemos Señor, Señor. Eso indica que Él no es nuestro Señor, porque nosotros no hacemos lo que Él dice. O sea, que para que nosotros podamos llamar al Señor, para que Él sea nuestro Señor, nosotros tenemos que obedecer su palabra. Amén. Nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos dice, no haga esto, camina por aquí, no camine por aquí, no piense así, porque muchas veces nos vienen pensamientos locos, que inmediatamente usted tiene que reprenderlo, que a veces seguro se queda pensando y analizando. Cuando no analice con el enemigo, no analice los pensamientos que el enemigo manda, porque todo ese pensamiento, cuando usted lo saborea y lo analiza, puede que los escute. Así es. Pero si usted directamente los reprende, se tiene que ir de usted. Cuando dice que cavó hondo, y ahondó claro, tenía que cavar hondo, para poder hacer una casa estable. Nosotros tenemos que escudriñar, ir a la profundidad de la palabra, buscar constantemente la palabra de Dios, porque la palabra, si usted no lee el libro, por más que usted venga a escuchar prédica, por más que usted escuche la pastora enseñándole, usted tiene que a sola también leer la palabra, porque ahí es cuando Dios lo va a ayudar y le va a decir, lo va a corregir. La palabra va a enseñarle a usted cómo andar, va a enseñarle a edificar. Normalmente para un hombre edificar una casa, tiene que ir a la escuela y le enseñan todo eso. Hay personas que no tienen que ir a la escuela, yo tengo un hermano que él es maestro de consultor y él no ha ido a la escuela. Lo aprendió de una manera que Dios, claro, Dios lo ayudó en esto, porque todo lo que usted sabe, porque Dios lo ha permitido. Pero como quieran, él no va a saber más que uno que estudió. Por más práctica que tenga, no va a saber más, quizá la práctica sea mejor que el que estudie. Pero usted estudie, escucha, pero cuando usted va, usted mismo a la palabra, Dios, porque la palabra es profunda, Dios le va a dar una revelación, le va a dar lo que usted necesita en el momento. Yo estoy predicando aquí, otra persona puede venir a predicar aquí mismo y no va a hablar lo mismo que yo he hablado, porque la palabra de Dios es profunda. O sea que, porque le hayan dado un estudio hoy, o le hayan dado este mensaje hoy, no quiere decir que ya usted no va más a leer esto porque ya se lo leyeron, no. Usted tiene que seguir leyendo lo que le enseñan, porque Dios le va a dar cosas nuevas. Y le va a dar mensaje a usted, porque todos nosotros hemos sido llamados para predicar. Muchos no predican en el altar, pero todos nosotros hemos sido llamados para predicar. Porque la palabra dice que arrepentí convertido, dice que nos arrepentimos, buscamos el Señor y nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Predicar nada, hermano, es que usted esté aquí con un micrófono. Cuando usted sale, que le da una palabra a una persona, usted está predicando de Dios, está hablando de Dios. Cuando usted dice que Cristo viene, usted está profetizando. Esa no se ha cumplido, de que Cristo viene, pero viene. Se cumplirá. Yo digo, yo les doy estudio bíblico a los niños. Y yo les estoy enseñando sobre Jesús. Y yo les decía a ellos, hay muchas personas que no creen en Jesús. Pero antes de que Jesús apareciera en escena, fue profetizado. Por el profeta Isaías. Fue profetizado de que venía un Mesías. Entonces son cosas que el que se llama ateo, que a mí me parece como tan... tan insolente, tan ridículo eso de que una persona se llame ateo, sin conocer la palabra, diga que el Señor no existe. ¿Cómo puede ser posible que alguien haya dicho que iba a aparecer un Mesías y apareció? Ahora, si usted me dice que nadie habló, se podría creer que no existe. Pero hubieron pruebas. Hablaron de Él antes que existiera. Él llegó a la tierra e hizo un milagro, pero mucha gente no cree. Y eso da pena. Nosotros somos más que bienaventurados. Que estamos aquí y creemos en un Dios vivo. Porque muchos no tienen la oportunidad de creer en un Dios vivo. Y muchos, como le pasó al creyente, que edificó sobre la arena, muchos están en la iglesia y no son salvos. No son salvos, hermanos. Entonces, vamos a aprovechar, vamos a sacar el juguito a esto. Vamos a darle gloria a Dios y gracia, porque es un privilegio que nosotros conocemos la verdad. La palabra dice conocer la verdad y la verdad va a estar libre. La verdad es la que nos va a libertar. La verdad es la que nos va a llevar al cielo. Nosotros leímos ahí, salía 28 y 16, ¿no es verdad? Sí, ¿no es verdad? Entonces yo quiero que vayamos a Salmo 112. Amén, gloria a Dios. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiando en Jehová. ¿Por qué leo de este texto? Porque estos dos hombres que estaban edificando, yo sé que el que edificó sobre la arena tenía temor, porque sabía la consecuencia, pero él quería salir rápido de hacer esta casa. Pero cuando llegaron los vientos y los ríos, el que edificó sobre la arena tenía temor. Sabía que le estaba llegando su fin, pero el que edificó sobre la roca estaba tranquilo. No tenía temor, porque sabía que estaba a salvo. Porque antes de edificar, pensó bien. Y por eso que este salmo dice, no tendrá temor de malas noticias. Es una mala noticia, tú sabes que va a llover y que el río va a pasar. Es una mala noticia, pero si tú sabes dónde estás parado, eso no te va a mortificar a ti. Tú no vas a empezar, porque mira, es tremendo cuando tú sabes que va a venir algo a tu vida y tú no estás seguro de que estás bien con Dios. Te vas a temorizar. No vas a ver qué hacer. Es como veníamos hablando. Nosotros, los cristianos, cuando estamos bien con Dios, puede venir lo que venga y hay paz en nuestro corazón. Pero hay creyentes que no tienen paz, porque no están viviendo una vida conforme a la palabra. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo una vida conforme a la palabra, puede venir lo que venga a nuestra vida. Porque mucha gente pinta un evangelio muy bonito, color de rosa. El evangelio no es color de rosa. Y pinta un Dios de amor. Claro, el Dios que nosotros vivimos es un Dios de amor.